Hola, qué tal, buen día. Bueno, buen día, señorita. Vengo por el aviso. ¿Y usted que es vendedora, que es...? No, no, es periodista. Ah, periodista, ¿sabe quién soy yo? Horacio Acabalo. Ah, sí, ahora que me dice... Sí, por la voz también, la voz de cuando era botellero, llovió. Claro, usted es media jovencita, pero en la época mía se luchaba mucho para pelear por el campeonato del mundo. Yo mientras voceaba era botellero, después empecé trabajando en un circo. Fui trapecista, malabarista, contorsionista, faquir, trapecio volante, trapecio sencillo. Trabajé mucho de cómico con Pepe Divión. No te hagas el vivo porque yo de sol solo tengo un pelo. Guarda, guarda, con el pelo guarda. No me vengues tomando la sopa. Con la revista Dilocada, con Delfort. La veo con cara media de molesta. Yo sé que me quiere hablar del laburo, pero déjeme explicarle. Esto es un segundito. La lamentable pérdida hace unos días de Horacio Acabalo, el segundo campeón mundial del boxeo argentino. ¿Quién sino para hablar de este tema, no? ¿Cómo es Carlos Irusta? Su vida ligada al boxeo, periodista. Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Un gusto, un placer saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para vos y muy buenas tardes para todos. Un gusto muy grande estar contigo y con toda la teleaudiencia. Bueno, gracias por el tiempo. Y qué emoción, ¿no? Verlo allí a Horacio Acabalo. Una vida ligada al boxeo. Una vida muy dura también, muy difícil, como la de muchos boxeadores en la Argentina, Carlos, ¿no? Sí, y además ustedes eligieron un segmento que es fantástico porque es casi una, no digo una foto, porque no es una foto, es un video, una síntesis de lo que era Acabalo. No solamente porque él cuenta todas las cosas que hizo, que hoy parecen hasta mentiras, porque hacía hasta fin de fiesta en el circo, sino porque además de ser comerciante, era, escuchándolo hablar, un excelente vendedor. Vos viste cómo se vende él, cómo cuenta todo lo que hizo. Era un fenómeno, realmente era un fenómeno. Su vida estuvo asignada por realmente una etapa difícil en el boxeo de la Argentina, pero también emblemática, ¿no? Quedando en la historia. ¿Cómo se vivía? ¿Se tenía dimensión, Carlos, en aquella etapa de lo que significaba Acabalo para el mundo del boxeo? Sí, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es que uno, en el momento, cuando estamos hablando ahora, no sabemos cómo va a ser dentro de cinco años el recuerdo de esta charla. Ese fenómeno era para nosotros, a ver, en mi caso, para mí era fantástico, pero era cotidiano también. Yo tenía, en esa época, 15 años, 12, 13 años cuando él llegó y lo leía en las revistas. Cuando digo él llegó es porque, como en el UNAPAR no le daban mucho trabajo, porque él decía que los zurdos no gustaban, se fue a Italia. Y cuando volvió de Italia ya tenía un nombre, porque había peleado con Salvatore Burrún y había hecho como diez peleas, las había ganado todas. Era ya una figura que uno conocía solamente a través de las noticias, no vía internet, no vía nada. Pero se encuentra con un juvenil, Juan Carlos Tito Lecture, que estaba buscando darle al boxeo argentino otra característica. Quería tener campeones, que fueran campeones mundiales argentinos, no que vinieran extranjeros solamente a ganar. Y encontró en Acabalo no solamente un gran boxeador, encontró un gran profesional, un tipo que sabía vender entradas, un tipo que llenaba el UNAPAR y que justificaba traer boxeadores de afuera. Entonces, todo eso lo íbamos viviendo día por día. Y el crecimiento de Acabalo, en función de ser campeón del mundo, era para nosotros toda una aventura. Hoy un boxeador de la Argentina sale a pelear por el Campeonato del Mundo y parece que fuera lo más normal, lo más común. En esa época no era así. Y Acabalo lo logró. ¿Cuál de los boxeadores de la actualidad se asemeja más al estilo de Acabalo, Carlos? Y al estilo, no sé, porque, a ver, Acabalo era zurdo, como ya quedó dicho. Hoy hay muchos boxeadores zurdos. Era muy frío, era muy inteligente para pelear. Pero al mismo tiempo, esto parece una contradicción, tenía sangre muy caliente. Claro. Era muy objetivo para mirar las peleas. Yo me acuerdo que cuando venía una pelea grande, él se acercaba, por ejemplo, a mi papá, que era director técnico, ¿no? Y le decía, Carlito, ¿cómo lo pelearías a fulano? Le preguntaba a cada uno. Entonces, cuando uno veía las peleas de él, sabía que los primeros, el primero, el segundo, el tercer round, iba a ser realmente de estudio. Él sabía la medida, dónde llegaba el rival, cómo llegaba y después empezaba a atacar. Y cuando empezaba a atacar, era muy caliente, tenía grandes combinaciones de golpes. Era un tipo que ponía todo en el ring. Yo no sé con qué compararlo, porque por un lado, uno podría decir, sí, un Traian Castaño, a lo mejor en alguna pelea, perdía un asalto o dos. Maravilla Martínez, también, Yurdo, el Yurdo es especulador, es inteligente. Este era más que nada inteligente, más que nada era vivo, era pícaro. Pero cuando la pelea se ponía mal, olvídate, se trenzaba como el mejor. ¿Cómo fue la vida de Horacio, ya cuando abandonó la actividad profesional? ¿Qué fue de la vida de Acabalo, profesionalmente? ¿Qué actividades desarrolló? Y bueno, fue muy dura. Yo siempre dije, siempre lo sostuve, que Acabalo fue ante todo un gran comerciante que encontró un gran negocio en el boxeo. Porque hay que encontrar un negocio en el boxeo, porque en el boxeo sos vos solo cuando tocas la campana, como decía Bonavena. Tenés que estar entrenado, recibís muchos golpes, no solamente en pelea, sino también en los entrenamientos. Vos tenés que dedicarte a eso profesionalmente de una manera muy especial. Acabalo lo hizo y cuando se dio cuenta de que él ya no podía, hizo algo que es la marca de su inteligencia. Se fue del boxeo. Él estaba por pelear, nunca supe con quién. Estaba por defender su título. A él le costaba horrores dar el peso. 50 kilos, 800. Cuando vos pesás 80, te bajás los 10 primeros kilos fácil. Cuando tenés 50, no sabés dónde sacarlos. Yo lo compartía con él, porque en esa época yo tendría 12, 13 años y nos cambiamos en el mismo gimnasio, en el mismo camarín. Entonces fue a verlo a Tito Lecture y le dijo que dejaba el boxeo, que no quería más. Entonces Lecture le dijo, mirá, está bien, si no querés boxear más, no boxeés más, pero aguantate un poquito más, aguantate un mes, que más o menos era lo que faltaba, haces la defensa y después te vas. Y Acabalo, que en donde predominaba por sobre todas las cosas la mente, dijo, Tito, si yo llego a perder, voy a dejar de ser campeón del mundo. Si me retiro ahora, voy a ser campeón del mundo para siempre. Me voy. Y se fue. Y se dedicó de lleno a sus negocios. Tenía como, no sé, tuvo una cadena como 30 negocios en la capital federal. Con una marca muy importante para él en su momento. Tenía un gran olfato comercial. Hoy estuve hablando con un amigo que quiero mucho, aunque no lo conozco tanto, pero lo siento como un amigo. El cantante Néstor Fabián, fanático del boxeo tanguero. Y me decía que él había tenido con Acabalo una heladería en sociedad. No era solamente vender zapatillas o artículos deportivos. Tuvo una heladería también por la zona del aeroparque en Buenos Aires. Y era un comerciante nato. Él entraba a un negocio y miraba todo y decía, ¿cuántos metros cuadrados hay? ¿Tienen sótano? ¿Cuánto pagan despensas? Había todo. Vivía para eso. Pero, como las historias rosas no existen, Acabalo sufrió durísimos golpes de la vida en otras circunstancias. Tuvo un problema con una de sus hijas. Tuvo otro problema mucho más serio con otra que murió de una manera muy trágica, muy dura, muy fea. Porque le atropelló un camión con la luneta del espejo en la puerta del negocio. Allí en Parque de los Patricios. Entonces, detrás del gran campeón, del tipo que supo cuidar la plata. Porque todo el mundo cuando habla de Acabalo, ¿qué dice? Ese la hizo bien. Claro. Se retiró bien y siguió viviendo siempre bien. Pero sufría mucho con los robos de los negocios. Por supuesto, los negocios eran muchos y tenía mucho que atender. Pero, además, se sumó esa muerte. Y entonces, lamentablemente, también la vida fue muy dura para él. Pero nunca dejó de ir a alguna par, por ejemplo. Todos los sábados, él lo quería mucho a Tito Lecture. Pagaba su entrada, porque él decía que los boxeadores cobran por lo que pelea. Entonces, como él podía, la pagaba. Viste que el argentino, de 10, 11 queremos entrar gratis. Esto es así. No hay distinciones en eso. Somos todos iguales. Él pagaba su entrada y siempre iba después a cenar con Tito Lecture. Era bueno. Por supuesto, era muy conversador. No había nota a la cual dijera que no. Siempre se ocupaba de ir, de promocionar sus cosas. En su última etapa, Carlos, el Alzheimer fue protagonista, ¿no? Lamentablemente, en su vida. Sí, lamentablemente, sí. Yo no tuve mucho trato en ese momento, porque para mí era muy doloroso. Su hijo Horacio publicó algunas fotos muy duras. Y un día, no me acuerdo a raíz de qué, lo llamé por teléfono. Pero es cumpleaños. De esto hace ya bastante tiempo. Y llamé para saludar. Y la mujer me dijo, pero salúdelo, porque vea que él entiende todo. Bueno, sí. Y la verdad me partió el corazón, ¿viste? Porque, hola Horacio. Y sentía como una respiración agitada, algo. Viste cuando te sentís mal, porque uno lo conoció en su esplendor. Hemos compartido, no, muchas cosas juntos. Porque por referencia de edad, yo no iba a cenar con él. Y nada, era simplemente el gimnasio. Hasta entrenar juntos, si querés. Crecer juntos. Pero la verdad que fue una enfermedad, es una enfermedad muy, pero muy cruel, ¿no? Muy cruel. Y así estuvo viviendo los últimos años de su vida, casi los últimos dos años. Sí, lamentablemente, ¿no? ¿Qué es de tu vida periodística, Carlos, para cerrar en la última parte? Mira, estoy muy contento y agradecido a la vida. Hace dos o tres años, yo hace como diez años que estoy escribiendo en ESPN.com, las plataformas digitales. O sea que tuve la oportunidad, porque superada la etapa del gráfico, que fue riquísima para mí, obviamente. Me permitió viajar mucho, etc. ESPN me dio un aire muy grande, porque encontré además la posibilidad de coberturas con argentinos. Imagínate, Maidana, Matisse, Maravilla Martínez. Los cubría todos, estuve con ellos en casi todas las últimas peleas. Y ahora apareció ESPN Knockout y estoy trabajando seguido, estoy trabajando bien. Hasta hace un tiempo estuve en la radio, después esas cosas que pasan, que vos sabés cómo son, de pronto se termina. Dije, me voy a convertir en youtuber. Ah, mirá. Entonces tengo un canal que se llama Carlos Irusta y de vez en cuando hago comentarios. A mí a veces me gusta hablar de la actualidad, pero los que me siguen, que por supuesto no son millones, pero me siguen, les gusta escuchar cosas de otro tiempo, de las que uno ha sido testigo. Así que me siento, estoy bien, la verdad que estoy muy bien. Gracias a Dios, estoy muy bien. Bueno, bueno, bueno. Carlos, agradecer del tiempo y la predisposición siempre es un honor, un placer hablar de estos temas y de la historia deportiva de la Argentina que es tan rica. Un gran abrazo, ¿eh? Gracias, un gran abrazo y nunca quiero dejar pasar, cuando se menciona Córdoba, cuando hablo con colegas, la figura de Rubén Torri, porque yo cuando empecé en la radio, mi primer trabajo, mi primer cheque, lo cobré a través de LB3, Radio Córdoba de Córdoba, con Rubén Torri, con Tito Paz, con el Tábano, fue una época fantástica. Yo tenía 16, 17 años. El día que me dieron ese primer cheque, dije, pero acá no me sacan más. Y desde ese momento nunca trabajé mi vida. Muy bueno. Gracias, Carlos. Que la pases muy bien. Un abrazo. Saludos. Muchas gracias y muchas gracias. Adiós. Gracias.